La creatividad de los jóvenes estudiantes se puso de manifiesto en el Festival de Altares Alusivos al Día de Muertos. Diferentes planteles escolares de la región, así como jóvenes independientes participaron en esta actividad que se realizó en la Plaza Álvaro Obregón y que fue inaugurada por la presidenta del DIFCAGEME, Ena Olea de Félix. Sergio Insunza, director de Cultura Municipal, mencionó que el objetivo de esta actividad es el de preservar y rescatar las tradiciones culturales en beneficio de la misma ciudadanía. El propósito es realizar una jornada cultural donde se promueva y difunda principalmente la celebración del Día de los Muertos a través de la realización de diferentes actividades artísticas y culturales. Aquí vamos a tener talleres, apreciaciones como son nuestras artes plásticas, tenemos teatro, tenemos música, tenemos... y todo esto para resaltar nuestras tradiciones mexicanas, estos valores que pues a veces están enterrados y queremos nosotros sobresalir. Por eso salimos a las plazas, por eso salimos a las comisarías. Junto con la colocación de los altares, también se hizo la presentación de rondallas y grupos artísticos estudiantiles de la región. Con edición de Jesús Félix para las Noticias, Marco Antonio Palma.